Ahora nos vamos hasta el mismo corazón de Europa para analizar este tema. Primero a Bélgica con Alex Anfruns, periodista e investigador independiente, pero también nos acompaña desde Inglaterra Jorge Martín, editor de la revista América Socialista. Bienvenidos a Telesur y primero conversamos con uno de nuestros invitados en Bélgica para que nos ayude a entender por qué la frontera irlandesa parece ser el principal escollo para la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Sí, hola, gracias por la invitación. Uno de los escollos, como has comentado, uno de los problemas de esta crisis política del Brexit sería el hecho de instaurar nuevamente una frontera después de un proceso de paz en Irlanda, que esto es un poco lo que a nivel político suscita bastantes inquietudes por el hecho de volver a crear esta frontera física. Pero no es el único problema a nivel geopolítico. De hecho, históricamente, yo creo que es importante recordar las bases del contexto histórico. Hay que recordar que la construcción europea tuvo lugar progresivamente en el contexto de la Guerra Fría, por lo tanto, en el mundo bipolar, en el enfrentamiento entre el este y el oeste, y Europa del oeste tenía esta función de contención de la influencia soviética mediante el telón de acero. Entonces, teníamos por una parte el bloque capitalista mundial y por otra parte los países que se reivindicaban del socialismo. Ahora bien, una vez que cayó el muro de Berlín, que desapareció la Unión Soviética, el mundo se volvió unipolar y Estados Unidos ejerce una hegemonía en el mundo. Y en esta situación Europa cobra un nuevo papel. Ya estamos en los años 90 en una situación en la que Europa va a intentar construir su propia estrategia. Se introdujo el mercado único, también la política de seguridad, de defensa, y luego también la política monetaria. Como habéis explicado también, lo que es importante tener en cuenta es que hasta ahora Europa ha tenido una ampliación de sus países miembros, que con la situación del Brexit en el referéndum se crea esta brecha por la primera vez de que abiertamente se desafía esta construcción europea. Y evidentemente esto es algo que Europa no puede tolerar, por lo tanto, para Europa esto es un gran reto. Entonces hay un desequilibrio, evidentemente, en las relaciones, en estas negociaciones que se abren. Por una parte, Reino Unido nunca ha adherido realmente al proyecto europeo, sino que, bueno, entró en la comunidad económica europea, pero no en el euro, en la zona Schengen. Entonces estamos en una situación en la que al Reino Unido le gustaría desarrollar el comercio internacional, haciendo comercios, haciendo acuerdos bilaterales, lo cual no puede hacer dentro de la Unión Europea. Digamos que esta es un poco la situación. Entonces la cuestión de Irlanda es uno de los aspectos de esta crisis política, pero tiene muchas consecuencias. Alex, le propongo también incorporar a este análisis a Jorge Martín desde Inglaterra. Y en este sentido, teniendo en cuenta que no es el único escollo la frontera irlandesa, teniendo en cuenta también que dentro incluso del propio gobierno de Theresa May hay partidarios y detractores de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, ¿qué es lo que ha complicado tanto este divorcio, este desprendimiento ya de la Unión Europea? Se habla de que Inglaterra intentaría también mantener fuera de la Unión Europea las mismas condiciones que tenía cuando era parte del bloque. ¿Cuál es su lectura? Claro, lo primero que hay que entender es que el voto del Brexit de 2016 era un voto que los sectores fundamentales de la clase dominante de los capitalistas, banqueros británicos no querían. Fue un voto, digamos, insurgente contra el establishment, un voto de protesta de los sectores más pobres y desfavorecidos de Gran Bretaña, que de alguna forma pensaban que recuperando el control de la política monetaria podrían solucionarse sus problemas. Eso, en mi opinión, no va a ser así. Pero en cualquier caso, ese no era el voto que quería la clase dominante. Cuando David Cameron, representante del Partido Conservador, fue a ese referéndum, él quería ganarlo y él hizo campaña por el sí, o sea, por mantenerse dentro de la Unión Europea. Ahora el voto salió al contrario de lo que ellos pensaban, de lo que ellos querían, y ahora tienen la tarea tan difícil de negociar una salida de la Unión Europea, pero que cause el menor daño posible a los intereses de los grandes capitalistas, industriales y banqueros británicos. Y eso es bastante difícil porque dos tercios del comercio exterior británico van a la Unión Europea y si se establece cualquier tipo de barreras arancelarias e impedimentos para el libre comercio con Europa, eso va a tener un impacto negativo en las empresas británicas. Por ejemplo, esta semana, dos grandes empresas del sector autopartista, de partes de automóvil, Pirelli y otra, han anunciado el cierre de sus operaciones en Gran Bretaña con la pérdida de 1.500 puestos de trabajo porque el sector del automóvil está totalmente integrado en la Unión Europea, es decir, la fabricación final de un coche, de un automóvil en Gran Bretaña contiene partes que vienen a lo mejor de Italia, de Alemania, de la República Checa, de Eslovaquia, que pasan varias veces por diferentes fronteras y si se crean unas dificultades para ese comercio, eso tiene un impacto negativo económico. Pero claro, lo que a los capitalistas británicos les gustaría es poder tener libre comercio, mantenerse en el mercado único, pero al mismo tiempo controlar la inmigración y tener sus propias leyes en toda otra serie de aspectos y además poder hacer tratados de comercio con otros países. Esa es una de las dificultades principales. La Unión Europea además no puede conceder a Gran Bretaña condiciones favorables para la salida porque eso provocaría que otros países europeos se cuestionaran también su pertenencia a la Unión Europea. Tenemos que entender que la Unión Europea ahora mismo está en crisis. No es solamente la crisis migratoria que habéis mencionado, sino también una crisis económica muy fuerte que se viene arrastrando desde hace ya varios años que ha afectado sobre todo en un primer lugar a los países más periféricos pero que alcanza ahora también a países ya más importantes. Países como por ejemplo Italia, Francia y también la amenaza de la ralentización bastante fuerte que está teniendo la economía alemana. También se habla de que dejarían de visitar el Reino Unido varios millones de turistas pero en esta perspectiva entonces ¿a quiénes favorece entonces la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a quiénes favorece? Bueno, yo creo que hay un sector de la clase dominante británica que piensa que ellos pueden hacer acuerdos comerciales con otras partes del mundo con Estados Unidos principalmente pero también con otros países directamente con China, con Australia y demás. Yo creo que eso es un poco una utopía es la vieja idea de que Gran Bretaña tiene una relación especial con Estados Unidos y que esa relación especial significa un trato de favor hacia Gran Bretaña pero Estados Unidos está, como sabemos, bajo el presidente Trump en una política de defender sus propios intereses mediante el proteccionismo y en cualquier caso Gran Bretaña no tiene el poderío económico, militar e internacional que tenía hace 100 años ahora es apenas una pequeña potencia insignificante que en relación a Estados Unidos no es más que perrito faldero de su amo entonces eso es una visión un poco utópica que tienen quizás algunos sectores de la clase dominante en realidad la salida de la Unión Europea no va a beneficiar ni a los capitalistas británicos ni tampoco realmente a los trabajadores británicos a los que los capitalistas le van a hacer pagar el peso de esa crisis eso no quiere decir que desde el punto de vista de los trabajadores mantenerse dentro de la Unión Europea sea algo positivo tampoco nosotros perdemos en ambos escenarios porque mantenerse dentro de la Unión Europea significa mantenerse dentro de un club capitalista de países que se basa en imponer políticas de austeridad permanente contra la clase trabajadora en beneficio de los capitalistas de los países dominantes particularmente de Alemania que tiene además una política migratoria totalmente racista como habéis mencionado la política de la fortaleza europea que hace tratos con países como Turquía o con países como Marruecos, como Libia para tratar de crear campos de internamiento campos de detención de refugiados y migrantes fuera de sus propias fronteras para no tener que absorberlos dentro de las propias fronteras que utiliza alambres de espino fronteras militarizadas para impedir la entrada de toda esta gente que viene huyendo de guerras, de pobreza y de miseria causada en parte también por el imperialismo europeo y su intervención en estos países no, no, la clase obrera no tiene nada que ganar mantenerse dentro de la Unión Europea pero saliendo de la Unión Europea y manteniéndose en una Gran Bretaña capitalista más aislada tampoco tiene mucho que ganar en realidad Este complejo contexto también preguntamos entonces a Alex sobre la aspiración que tienen entonces algunos sectores de dar vuelta atrás a esta decisión y se sueña desde algunos estamentos en volver a hacer un referendo ¿Hay condiciones para echar atrás esta decisión? Claro, es complicado y no creo que sea algo legítimo digamos dar vuelta atrás a la consulta puesto que hay un resultado que la mayoría de la población que votó lo hizo a favor y hoy en día pondría en mayores dificultades volver a hacer un referendo pero bueno, no sería imposible tampoco que lo hicieran Hay que tener en cuenta que dentro del gobierno conservador ya han habido tensiones importantes no hay que olvidar que hay distintas posturas dentro de quienes defienden el Brexit y también distintas posturas dentro de quienes están en contra en particular dentro del gobierno ya hubo la dimisión del negociador del Brexit con la Unión Europea quien consideraba que la propuesta de Theresa May estaba cediendo demasiado el control de sus leyes a través de una política de un reglamento común y ya han habido varias cumbres en las cuales se ha visto que hay una versión del Brexit que es la que se está planteando en particular hemos visto también que ha habido una reunión con los industriales y el gobierno recientemente una mesa redonda en la cual los industriales manifestaron su satisfacción respecto al planteamiento que el gobierno británico estaba teniendo es decir, que iba a defender los intereses industriales con un acuerdo adaptado al menos esta es la propuesta que quería plantear a la Unión Europea pero claro tampoco el jefe de negociación de la Unión Europea no está de acuerdo con esa propuesta ya que adaptar hacer un caso específico un acuerdo específico de acceso al mercado europeo solo de bienes por parte de la Unión Europea sería un precedente entonces desde la Unión Europea existe una intransigencia en el modelo digamos que el mercado único de la Unión Europea significa a nivel del movimiento de servicios de capital de personas de bienes entonces existe ahora esta contradicción es decir que vamos a tener este tira ya floja estas nuevas negociaciones y veremos cómo va a salir el resultado yo a mí no me sorprendería que siguiera digamos un proceso un poco interminable ya que la perspectiva de un no acuerdo realmente sería la más preocupante digamos para la economía británica y no creo que llegasen hasta ese hasta ese extremo pero sí hay diferentes entonces en medio de las contradicciones que ha generado este proceso y también del complejo proceso que ha vivido la conformación de este bloque durante los últimos 20 años esto apuntaría por ejemplo a la posibilidad de un efecto dominó en la Unión Europea que otros países también quieran salirse del bloque bueno en la medida en la que el Brexit sea un mensaje que debilita a la Unión Europea en su forma actual creo que es algo positivo en la medida en que favorece una conciencia política una mayor participación de la sociedad en las decisiones es decir en la toma de conciencia de que de que los gobiernos deberían decidir a través de sus representantes en los parlamentos nacionales sus propias decisiones estratégicas ¿no? ahora bien al mismo tiempo esto solo es una fase en la toma de conciencia pues ya que existe la creencia en particular está en Europa creciendo esta creencia de que el repliegue nacionalista sería una solución por sí mismo pero los derechos de los trabajadores no van a estar garantizados por ello porque va a favorecer a las clases capitalistas nacionales entonces existe una crisis de legitimidad en la Unión Europea está siendo instrumentalizada por fuerzas reaccionarias por la extrema derecha se está planteando una retórica antisistema en particular contra la Unión Europea que el problema es que esta retórica sirve para neutralizar las verdaderas alternativas la solución para mí creo que sería que los sectores populares movilicen sus reivindicaciones y que se vaya hacia una verdadera soberanía que es popular no simplemente por salir de la Unión Europea no van a haber una solución satisfactoria para las clases populares Alex le propongo incorporar a Martin también a este análisis para preguntarle si realmente esos sectores populares están haciendo ese reclamo hoy en la Unión Europea cuando lo que apreciamos también es que más allá de lo que representa la salida del Reino Unido de la Unión Europea estamos viendo que hoy hay señales hay alertas de cómo la Unión Europea ha creado también un centro y una periferia un norte y un sur un este y un oeste si yo estoy de acuerdo con los comentarios que hacía Alex en realidad la crisis de la Unión Europea lo que refleja es la crisis del capitalismo la Unión Europea es como si dijéramos un club de piratas capitalistas cuando el botín es grande es fácil llegar a un acuerdo sobre el reparto de ese botín cuando el botín disminuye es decir cuando hay una crisis capitalista es más difícil que los diferentes piratas se pongan de acuerdo sobre quién se lleva el botín y los piratas más fuertes tienen un dominio sobre el reparto que en este caso serían los capitalistas alemanes eso es lo que provoca esas tendencias de crisis dentro de la Unión Europea pero pensar que la solución es la independencia o sea la soberanía monetaria digamos dentro del marco del capitalismo eso no solucionaría la crisis posiblemente la agravaría por lo tanto yo creo que la alternativa como bien decía Alex tiene que ser una alternativa que pase por defender los intereses de la clase trabajadora en cada país y los intereses comunes de los trabajadores contra los intereses comunes de los capitalistas esta alternativa todavía no se visualiza pero es necesaria ponerla sobre la mesa ponerla sobre el tapete para que los intereses de la clase trabajadora se defiendan y lo último que me gustaría comentar también es que en Gran Bretaña hay otro factor porque yo sí creo que al final va a haber algún tipo de acuerdo un acuerdo que no va a satisfacer realmente a nadie pero como decía Alex la perspectiva de una salida de Gran Bretaña sin acuerdo eso sería un desastre desde el punto de vista económico sería lo que más ruptura causaría las relaciones comerciales que es lo que menos interesa a los capitalistas finalmente va a haber probablemente un acuerdo un acuerdo poco satisfactorio y que quizás se va a romper más adelante pero hay otro factor en Gran Bretaña que empuja en esa dirección que es el hecho de que si este gobierno cae si cae el gobierno de Theresa May y hay nuevas elecciones lo más probable es que gane Corbyn las elecciones el dirigente del partido laborista un dirigente que se considera socialista está planteando una política más hacia la izquierda que la que el partido laborista ha tenido en muchas décadas y aunque los conservadores están divididos acerca del Brexit y acerca de los planes de Theresa May y de cómo negociarlo ellos están todos unidos en su rechazo común a la perspectiva de un gobierno de Corbyn y por lo tanto van a tratar de mantener a Theresa May en el poder y llegar a un tipo de acuerdo con la Unión Europea para impedir la llegada al poder de la izquierda en Gran Bretaña una llegada que de todas formas se va a producir más en mi opinión más pronto que tarde y que va a ser parte de un cambio más general que se está dando en la Unión Europea donde es cierto que hay auge de fuerzas de populistas de derecha de extrema derecha y ultraliberales pero también estamos viendo un resurgimiento de fuerzas de izquierda que se enfrentan a la crisis del sistema o intentan enfrentar la crisis del sistema desde la izquierda desde los intereses de la clase trabajadora entonces entre esas alternativas que usted propone cómo resolver entonces las disparidades estructurales que hacen hoy que unos países en la Unión Europea sean más poderosos y otros mucho más debilitados con endeudamiento con desempleo con empobrecimiento el endeudamiento de países como por ejemplo Italia Grecia España Portugal Irlanda y otros es la otra cara de la moneda del enriquecimiento de los capitalistas en otros países particularmente en Alemania también en Francia y otros países Finlandia Austria los países más ricos de la Unión Europea es decir que una cosa va con la otra esas diferencias estructurales se basan en el propio diseño de la Unión Europea como un organismo de coordinación capitalista de diferentes clases dominantes de diferentes países que no tienen el mismo poderío económico entonces la única forma de acabar con eso es realmente acabar con el sistema capitalista en toda la Unión Europea empezando por los eslabones más débiles pero también moviéndose a los puntos centrales para mí la alternativa a la Unión Europea capitalista no puede ser una colección de Estados capitalistas que también estarían dominados por los Estados más poderosos sino tiene que ser la Unión Socialista de países europeos una confederación socialista de toda Europa basada en principios totalmente diferentes en la propiedad colectiva de los medios de producción de transporte y de distribución y en la gestión popular y el control obrero de la economía en beneficio que sea planificada en beneficio de la mayoría esa es en realidad la única salida a la crisis capitalista a la que nos enfrentamos en mi opinión gracias Martín el agradecimiento también por su tiempo y por sus reflexiones a Alex desde Bélgica es momento de hacer una pausa pero al regreso continuamos profundizando en las consecuencias sociales de la crisis que vive hoy la Unión Europea un bloque que ha dicho adiós al estado de bienestar ya regresamos gracias